Música 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 y que tengo reales y que tengo reales y que tengo reales y que cambiarse el lugar y que me voy a dar más mal y que me voy a dar más mal adiós me vaten adiós mi puta BOOM lo logramos le di pa joder ay esta sanita ahora vas a ver dale dale no puedes no puedes hasta luego wow adiós de batería no podrían robarse con planta es que la única idea es que la única idea es que ya rompela rompela si destruye 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 si 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 explotamos la zoniculta 열ón son es que la única idea es que la única idea es una gran parte ser un pastur que Cuérense el pacto que no podrán retirar la batalla del sol y sentirán la salida, y sentirán la salida. ¡Ay, esta ZAMBE ESCALADOR! No, no es clavecito. ¡No es clavecito! ¡No es clavecito! Así que, es así amigos, para ser un montón de poderes. ¡Ay, esta ZAMBE! ¡Esta ZAMBE puta! ¡isto! ¡Scrave-te sonido! ¡Ah, esta ZAMBE! No, no, no! ¡Escabó! ¡Maldito Sonic, amor sonido! ¡Escabó! ¡Maldito Sonic o no! ¡No! ¡Maldito Sonic o no! ¡G слова... ¡Cócrítela! ¡Cócrítela! ¡Comcrítela! 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 ¡Esplótate! ¡Esplótate! Todzub Vozo de Lacker ¡Qué chulo es esto! ¡Explótate! 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 Ahí está, se está explotando Y el zombie punta puede lanzarse, ¿ya? Puede lanzarse, así que el zombie punta, ¿no? Así que igual está la mano ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Adiós, zombie! ¡Adiós, zombie! ¡Adiós, zombie colgado! ¡No podrás poner más zombie del que lo podamos creer! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahí está! ¡Aponía! ¡Aponía! ¡Sólo con un 7 momento! ¡Aponía 7 momento! ¡Ahí está! ¡Adiós, zombie escarador! ¡Lo logramos! ¡Casi lo logramos! ¿Y tú te vas, zombies? ¡Sí! ¡Pum! ¡Adiós, zombies! ¡Nos salvamos! ¡Sólo los que dan su zombie punta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No podrás hacer esto en verdad! ¡Conozca! ¡El fin del curso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡La mano! ¡Adiós! ¡Adiós, zombies! ¡Ahora vas a abrir comida! ¡Ayúdanos! ¡Rescatanos! ¡Pum! ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡No logramos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, zombies! ¡Adiós, zombies! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Poca de especial! ¡Plantas Contra Zobis! ¡Y Alejo G! ¡Y yo! como niño no lo hagas dale más dale más que va a explotar mi planterra cubete y ahora voy a pillar dos lados siguiente conclusión son muchísimos dos que había vendido solamente lo que pasa que son dos vídeos protégete 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 oh no va a explotar no no planterna no planterna no 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 va a explotar cuidado que va a explotar mi planterra ahí está nos protegimos no se comió mi planterna se comió mi planterna morir no vamos a morir no se come mi planterna se come protégete si muérete muérete que he hecho por hacer esto maldito ay se come mi heart Millán morir protéchete no hay más se va a explotar mi planterna ¡Va a explotar! ¡No! 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 ¡Va a explotar! ¡Nojita! ¡No! ¡El zombie deportista! ¡No! ¡No olvidamos al nosotar! ¡No olvidamos al nosotar! ¡Cométela! 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 ¡Que no se escape! ¡Rapio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que va a explotar! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Lo hemos logrado! ¡Viene! ¡Oh, zombie! ¡Con globo! ¡Pum! ¡Adiós, zombie! ¡Adiós, zombie con globo! ¡No podrás ir a la cortadora! ¡Que no puedes usar años! ¡No! ¡Escapó! ¡Ay, no me puedo creer! ¡Voy a poner más zetas! ¡Voy a poner un montón de zetas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo te voy a rescatar! ¡Te voy a poner un... ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, zombie santa! Pocadex presenta Plantas contra zombies Y Alejo G ¡Cuidado que va a explotar mi planterna! ¡Mi planterna! ¡Ahí está! ¡Lo protegimos! ¡Se come mi planterna! ¡Se come! ¡Muérete! ¡Mi planterna va a explotar! ¡No! 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 ¡Va a explotar! Lo siento amigos, me entiendo que ahora no voy a jugar a este juego porque ya me cansé de jugar a este juego, así que voy a darle chocolate Stinky, que sale muy rápida, como pueden ver que está Stinky levantándose muy rápido, no me gustaría para hacer esto y me la conozca, así que si le doy a Stinky un chocolate Stinky se le da rápida para que todos podía hacer un superpoder, la única forma de estar siguiendo en ellos, se me la conozca, en la otra del tipo de los de las posibles, el imposible. La única vez que estos Zambas podía estar en un hueldo. Y tenemos la oportunidad señores, que quiero una misión de esto, hoy me quiero pedir algo. Tengo que buscar algo imposible para todo esto en la conozca, pero ¿saben qué? Todas estas cosas de The Outworld se han comprado. Bueno amigos, lo sentimos ya no jugar a este juego, le voy a cancelarlo, o sea, le voy a cancelar. Bueno, voy a borrar este nombre, y le dejamos, y abandonamos. Chao. Lo siento amigos, me entiendo que ahora no voy a jugar a este juego, porque ya me cansé de jugar a este juego, así que voy a darle a chocolate Stinky, que esta sale muy rápida. Como pueden ver que esta Stinky levantándose muy rápido, no me gustaría para hacer esto y me la conozca. Así que si le doy a Stinky un chocolate, Stinky se le da rápida para que todos podía ser un superpoder. La única forma de estar siguiendo, el de ellos se me la conozca, el tipo de los de las posibles, el imposible. Es la única vez que estos Zambas podían estar en un hueldo. Y tenemos una oportunidad señores, que quiero una misión de esto, hoy me quiero pedir algo. Tengo que buscar algo imposible para todo esto en la conozca, pero saben que, todas estas cosas de The Outworld se han comprado. Bueno amigos, lo sentimos ya no jugar a este juego, le voy a cancelarlo, o sea, le voy a cancelar. Voy a borrar este nombre, y le dejamos, y abandonamos, chao. Lo siento amigos, me entiendo que ahora no voy a jugar a este juego, porque ya me cansé de jugar a este juego. Así que voy a darle chocolate a Stinky, que esta sale muy rápida. Como pueden ver que esta Stinky levantándose muy rápida, me gustaría, para hacer esto en verdad conozca. Así que si le doy a Stinky un chocolate, Stinky se le da rápida para que todos podían hacer un superpoder. Y la única vez que esto sale un beso, todo esto en verdad conozca, y la única vez que esto sale un beso, todo esto es un diálogo. Y que ninguna botulera señores, te quiero una misión de esto, hoy me quiero pedir algo. Tengo que buscar algo posible para todos estos, en verdad conozca, pero sabe que, en todas estas cosas, yo les he comprado un beso, yo les he comprado un amigo de Stinky, ya no puedo jugar a este juego, le voy a cancelarlo, le voy a cancelar, voy a borrar este nombre, y dejamos, y dejamos, y dejamos, ¡Hasta venga! Lo siento amigos, me entiendo que ahora no voy a jugar a este juego porque ya me cansé de jugar a este juego, así que voy a dar la chula de Stinky, que esta sale muy rápida. Como pueden ver que esta Stinky levantándose muy rápida me gustaría para hacer esto y me lo reconozcan, así que si me voy a estudiar un chocolate, Stinky se me va rápida para que todos podíais ser un super poder. La única forma de que siento en ello se va a comenzar y no está el tipo de lo que es posible, es posible. Y la única vez que esto sabes, todavía estoy en un giordo. Dice ninguna venturía señores, que quiero una misión de esto, hoy me quiero pedir algo. Tengo que buscar algo posible para todos estos en Melacosca, pero sabes que todas estas cosas, yo les he comprado. Tengo un amigo de Stinky, ya no puedo jugar a este juego, le voy a cancelarlo, le voy a cancelar, voy a volver a este nombre, y dejamos, y abandonamos. Tienes un pipe conozco, lo que te voy a cancelar, 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 voy a cancelar y voy a cancelar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!